Palabra Pública, Letras para el Debate, en Uchile TV. Sean todas y todos muy bienvenidos a un nuevo episodio de Palabra Pública, Letras para el Debate, un programa de la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones de la Universidad de Chile, en conjunto con Uchile TV y con Radio Universidad de Chile. No olviden que pueden sintonizarnos en ambos medios de comunicación. En el caso de Radio Universidad de Chile estamos en el 102.5 del DIAL y en radio.chile.cl. Y en el caso del canal, en todo el país, en el caso de la región metropolitana, en el 11.2. En esta oportunidad vamos a conversar con alguien de nuestra institución, de nuestra Universidad de Chile. Les cuento un poco más del tema. Vamos a hablar de territorio, vamos a hablar de equidad, vamos a hablar de urbanismo, vamos a hablar de geografía, vamos a hablar de sustentabilidad, de derecho a la ciudad, pero también de desarrollo científico, de investigación, de creación artística, porque estamos con el profesor Enrique Aliste, quien es el Vicerrector de Investigación y Desarrollo de nuestra Casa de Estudios. Les voy a contar un poquito más del profesor Aliste. Él es profesor titular del Departamento de Geografía de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, es doctor en geografía y estudios del desarrollo de la Escuela de Altos Estudios de Ciencias Sociales de París, Francia, y en 2018 obtuvo el Premio Nacional de Geografía. Ha investigado políticas de desarrollo, discursos y cambios geográficos ocurridos en la región de Aysén en los últimos 30 años. También es miembro del Departamento de Ciencias Históricas de la Universidad de Chile, del Núcleo Interdisciplinario de Estudios Socioambientales, del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia del CR2, del Proyecto de Energía, Agua y Sustentabilidad, y del Centro de Energía de la Universidad de Chile. Está en varios frentes del profesor Aliste. También es fundador del Claustro del Doctorado en Territorio, Espacio y Sociedad de la FAO. Profesor Aliste, muy muy bienvenido a Palabra Pública, Letras para el Debate. Muchas gracias, y gracias a ustedes por la invitación, indudablemente. Profesor, comencemos entonces con sus temas de investigación, antes de meternos a su rol de vicerector. El 29 de octubre del 2011, 11 días después del estallido, usted se preguntó en una columna, en justamente Palabra Pública, ¿cómo se logrará un diálogo en donde un territorio no es capaz de reflejarse, al menos mínimamente, en el otro, que se define a partir de la diferencia? Han pasado casi tres años desde entonces. ¿Cree que ese diálogo se ha podido dar? ¿Cree que ese diálogo se refleja hoy un poco en la convención, quizás? Excelente pregunta. Yo creo que hay hartas señales que llevan a pensar que esto, tal vez si no se ha dado de la manera en que uno idealmente lo quisiera, ha permitido, sin embargo, primero posicionar el tema, que yo creo que es algo relevante que nos ha... probablemente mostrado todo el proceso constitucional que hemos estado viviendo. Primero es esta necesidad de que el tema de los territorios emerja como un tema relevante. Se ha hecho así, se ha puesto en el debate y se ha puesto además en el texto constitucional esta idea de que nunca más sin los territorios, ¿no? De alguna forma eso está presente y eso de alguna manera rescata algo de lo que planteaba en aquella ocasión. Y tiene que ver con precisamente una manera de comprender que cuando se habla del territorio no estamos hablando de lo que cartográficamente vemos habitualmente nosotros, ¿no? Que como que uno abre un atlas, en verdad, ve un mapa y dice, ah, ahí está el territorio. Lo que incansablemente se trataba de hacer durante mucho tiempo y tuvimos muchos esfuerzos desplegados desde distintos ámbitos académicos, de trabajo con las comunidades y también en interacción tratando de permear en política pública. Lo que se trataba de hacer era comprender que cuando se habla y se menciona y se entiende la idea de un territorio, este pasa por diversos elementos, por distintas fases y ellas tienen que ver con el modo en que se imbrican las personas, digamos, como habitantes, con todos los elementos que componen ese territorio. Lo construido, lo construido en términos de infraestructura, pero también lo construido socialmente, lo que culturalmente nos refleja, la relación que establecemos con los no humanos, la manera en que nosotros entendemos ese vínculo con la naturaleza en general, etc. O sea, que todo eso que está contenido en una complejidad que es bien grande, se ve reflejada allí y que, por lo tanto, cuando llegan acciones concretas, como por ejemplo, explotación de ciertos recursos naturales, lo que se hace allí es algo que no compete solo a quien le interesa desde el punto de vista económico, sino que eso que económicamente interviene tiene otro tipo de consecuencias que es necesario tenerlas en cuenta. Y eso creo que es algo que está en el debate. O sea, no sabemos, yo tengo la esperanza de que esto avance en la línea de lo que hemos, durante mucho tiempo, pensado que es mejor para el país. Pero es algo que todavía está por decidirse colectivamente, estar sometido a una sanción. Muchos de estos aspectos están en el texto que está todavía en índice, o sea, aun cuando hay una propuesta que está bastante más cercana a lo que va a ser lo que se votará, sabemos que está en una versión de borrador que podría tener algunos cambios aún. O sea, el territorio, lo podríamos definir, que merita una visión multidimensional. Hasta ahora, hoy día en Chile, ¿hasta qué punto hemos avanzado en esa mirada multidimensional, a este concepto? Que ahora lo encontramos en muchos espacios, está más presente, territorio mapuche, ahora la convención también está presente con la Cámara Territorial, por ejemplo. ¿Hasta dónde hemos avanzado en esta multidimensionalidad? Yo creo que ha tenido un avance... Si me hubiesen preguntado a mí hace cinco años atrás si yo pensaba que estos temas podían estar presentes en la discusión, yo hubiese dicho, no, nos faltan 20, 30 años para eso. Y estamos en eso, y eso es alentador. Y lo digo en el sentido de... que es algo que ya empieza a hacer sentido, de alguna forma, yo no sé con qué grado de profundidad, pero por lo menos es algo que se ha ido entendiendo. Porque hace sentido, y hace sentido en el sentido de... valga la redundancia. que entendemos que allí hay algo que es como una suerte de inmanencia que es más fuerte que lo que puede ser cualquier definición, tal vez, ¿no? Alguna vez Pepe Bengoa decía que, a propósito del tema de identidad, decía que es muy difícil entenderlo, pero finalmente adentro nuestro todos sabemos más o menos lo que es, ¿no? Y yo creo que con el tema territorial ha ido pasando algo de eso, no sé si es el nivel de lo que planteaba Bengoa, pero sí que creo que todos tenemos la sensación de que no se trata solo de estar en un lugar, sino que el habitarlo, vivirlo y ser parte de un territorio es algo que tiene una complejidad mayor, que tiene que ver con una serie de factores como los que yo mencionaba, y eso se ha ido internalizando, y creo que eso es un avance ya importante en lo cultural, o sea, entenderlo como parte nuestra. Y segundo, esto ha ido también permeando la estructura de política pública, legislativa y otras, entonces creo que eso también es súper interesante. Porque el tema ya no suena raro, como en algún momento sonaba, ya no suena como excéntrico, sino que suena como algo que tiene cierto grado de razonabilidad, para algunos más que para otros probablemente, y con ciertas tensiones propias, ¿verdad?, y las controversias deseables dentro de una sociedad, que para mí eso es importantísimo, cuando aparece este desacuerdo, la discordancia respecto a cómo se trata, porque muchas veces de ahí surgen mejoras que son interesantes para que todas y todos podamos estar en un espacio en el cual tenemos que acostumbrarnos con vivir. Y yo creo que una parte de este debate ha servido para eso también, ha servido para ver que en estas diferencias de concepción del modo como entendemos el lugar donde habitamos, hemos ido también al mismo tiempo desarrollando una discusión que la acompaña, que ha sido muy fructífera, independiente de cuáles sean sus resultados. Yo creo que ya culturalmente es relevante. Hay un avance. Profesor, como parte de su línea de investigación, ha trabajado el concepto de eco-extractivismo, quiero que hablemos un poco de eso. En un texto que escribió con otros autores, usted lo definía como una reapropiación de la naturaleza, la que pasa a ser una oportunidad de negocios, un objeto rentable. Y también en ese artículo sancionan que comparan más bien el eco-extractivismo como un nuevo tipo de colonialismo. ¿Cómo se asemejan ambos conceptos? ¿Hablamos de un colonialismo como intervención ecológica de otros países en el nuestro? ¿O es un colonialismo más interno? Ambos. Y tiene que ver con... A ver, nosotros durante... En una suerte de agenda o un programa de investigación que hemos trabajado con mi colega y amigo Andrés Núñez, lo que hemos venido trabajando con mucha curiosidad es cómo, de pronto, lo que podría haber sido una salida, digo podría haber sido porque algo que en algún momento se levantó y los discursos de la ecología política latinoamericana en particular durante mucho tiempo plantearon, era una posibilidad de salida a las prácticas neoliberales, ya estaba en la lucha ambiental. Es algo que apareció durante casi todos los 90, gran parte del principio del siglo XXI, ya estaba y hubo mucho trabajo, muy interesante, en torno a aquello, y que permitía en el fondo situar una idea, una esperanza que podía estar en la reivindicación ambiental. Y por lo tanto, y gran parte de lo que hoy día vivimos como proceso creo que tiene que ver con eso. No digo que sea el centro de lo que se ha discutido, pero a mí me parece súper fascinante el cómo muchas y muchos convencionales fueron, digamos, resultaron electos precisamente porque su reivindicación tenía un carácter sociamental. Parece que había un elemento en ese tema que resultaba relevante y que hacía algún tipo de resonancia en la vida cotidiana. Las personas igual a algo resultaron electas, ¿no? Y creo que eso tiene que ver, y es fruto de un eco ambiental, un eco de resonancia, no de ecología ambiental y ambientalista que logró de alguna forma permear muchas capas dentro de la sociedad y que hizo sentido. Entonces eso pasó, y pasó, y por lo tanto se transformó en algún momento en una posibilidad de esperanza que decía, ¿sabes qué? Esto puede ayudarnos a buscar una salida a las lógicas neoliberales, particularmente porque de allí se podían ver algunos casos tan concretos y relevantes como por ejemplo el tema del extractivismo donde se veía que la generación de riqueza para muchas comunidades significaba una pobreza aún más ronda y mucho más dura, ¿no? Que era que a la pobreza económica le seguía la pobreza ambiental, o sea, comunidades que pagaron costos tremendos desde el punto de vista de su vida cotidiana y de sus condiciones de calidad de vida producto de la sobreexplotación de los recursos naturales o bien la contaminación por producto de algún tipo de actividad que contaminaba el ambiente, ¿no? Entonces apareció el tema de que los discursos ambientales podían ser una válvula de escape, pero esos discursos ambientales como estructuras discursivas fueron muy bien capturadas también por el capital. Fueron muy bien capturadas. Se entendió que allí había algo que estábamos utilizando. Ahí hubo un trabajo realmente fascinante de cómo puedo yo tomar estas estructuras discursivas para usarla a favor de lo mío. Ya de lo mío me refiero de lo que a mí me interesa movilizar, ¿no? Claro. Y en eso aparecieron, empezaron a aparecer muchas, digamos, en paralelo a las prácticas sustentables, ¿verdad? Los productos ecológicos, los sellos, etcétera. Entonces surgió toda una tendencia del mercado verde, ¿no? Que ha resultado ser bien exitoso en general, ¿no? Por un lado, pero por otro también esa misma, y ahí parece, la colonización discursiva permitió que agentes del capital global entendieran que allí surgía una oportunidad única porque también entendieron que lo que estaba pasando a escala global era relevante. O sea, se entendió que y que es el origen de nuestra investigación. Que, por ejemplo, todo lo que en algún momento fue considerado como una periferia y que era la condición como era y hasta hace poco y todavía muchas personas siguen tratando de periferia planetaria a lo que ocurre por ejemplo en Patagonia que precisamente esa condición periférica tenía una virtud muy grande tenía un potencial muy grande que era que por el hecho de ser periferia también conservaba una parte importante del capital natural más prístino del planeta. campos de hielo de bosques con bajísimos niveles de intervención ecosistemas riquísimos etcétera todo aquello que durante mucho tiempo fue despreciado porque era visto como la mala hierba o la naturaleza en su estado más agreste de pronto a propósito de discursos globales cambio climático transformación la necesidad de conservación de la biodiversidad de pronto empezaron a tornarse las miradas y a decir pero aquí está esto y esto parece que es un bien escaso es como instrumentalizar esta mirada de lo ambiental de alguna forma pero sobre todo nosotros hablamos de esta colonización discursiva porque finalmente lo que empieza a surgir a propósito digamos de un efecto inmediato que también tenía un lado muy positivo y muy favorable que es y si los privados actúan para proteger ya que no siempre el estado el fin es noble nadie lo ha discutido indudablemente comprar grandes extensiones de tierra para proteger el medio ambiente es un fin muy loable pero la pregunta que nosotros nos hacemos ya está bien pero está en manos privadas son grandes extensiones de tierras con características que realmente son únicas que hoy día pertenecen a grandes consorcios internacionales ya en manos de fundaciones que están vinculadas a ciertas actividades que además son bien interesantes muchas de las corporaciones que están asociadas a este tipo de forma de protección tienen el origen de esos fondos en actividad extractiva o sea muchos de los de los agentes que protegen hoy día que están dedicando a comprar extensiones de tierra importante particularmente en Patagonia el origen de esas fortunas tiene que ver con el extractivismo entonces la pregunta que nosotros hacemos es si esta no es una extensión de ese negocio y por lo tanto ha sido colonizada por esta forma de pensar el planeta que se transforma como parte del mismo juego entonces por eso que la propuesta que nosotros lo proponemos para discutir nosotros lo que más hemos querido con Andrés es que ojalá salga un artículo que nos reviente que nos diga no, ustedes no tienen razón por alguna pero no, no en realidad sí, ha ido citándose y bien pero yo creo que cuando aparecen yo tengo la convicción de que cuando aparecen las controversias es cuando se empieza a producir un conocimiento que es mucho más rico entonces lo que más queremos es que nos contradigan pero hasta ahora no sin embargo lo que nosotros decimos es que ahí puede haber una forma de hablar de esta idea del eco-extractivismo porque al principio cuando lo proveníamos todo el mundo nos ponía cara pero eso es muy raro como eco-extractivismo pero tiene que ver con eso tiene que ver con que al menos los casos que empíricamente nosotros podemos ver están operando en el cono sur tanto en Chile como en Argentina lo que encontramos son formas y lógicas de protección de la naturaleza que han sido y aquí yo quiero también remarcar porque no todo es blanco o negro que han sido muy favorables que han tenido un montón de beneficios desde el punto de vista ecosistémico y que le ha servido precisamente a la conservación del planeta pero que tiene su origen y que eso es algo que tiene que por lo menos estimular una discusión en torno a qué tipo de implicancias tiene desde el punto de vista de la construcción de estos nuevos territorios y ese es nuestro desafío esa es la discusión que hemos querido movilizar o sea, nosotros nunca hemos querido ser portadores de una verdad final sino que al contrario queremos movilizar esa discusión y ese es nuestro objetivo Más en este campo de disputa que digamos en la convención ha sido como de las primeras líneas de discusión o sea, no por nada la constitución se escribe en un momento de emergencia climática y se declara como tal o sea, como que esta emergencia de la urgencia del tema es relativamente reciente como dice usted coincide con el interés de las comunidades y de los territorios de ahondar y de posicionar estos temas de que no quede a merced del mercado como está sucediendo hasta ahora en ese sentido profesor ¿qué posibilidades le ve usted con este nuevo abordaje o esta posibilidad de abordaje que le daría el borrador por ahora de la constitución ¿qué margen le ve de movilizar estos parámetros estos paradigmas de entender el territorio y sus recursos? Yo creo que puede ser una oportunidad para que se pueda legislar en torno a aquello claro siempre queda la duda de qué es lo que se puede legislar o sea, creo que cuando existe la consagración de un derecho pero luego viene la parte de cómo se legisla también eso queda a merced del parlamento que en la contingencia y en esa coyuntura tiene que legislar y tiene que proponer en el fondo las leyes que son aprobadas por los mecanismos previstos entonces todo va a quedar a merced de esas leyes pero lo que sí me parece que es interesante es que por lo menos queda una propuesta que colabore a entender la relevancia que esto tiene en la mirada del futuro a mí me parece que si hay algo que nosotros tenemos una responsabilidad ineludible es en pensar en el futuro y creo que eso es algo que tenemos que pensarlo y cautelarlo en el largo plazo y con responsabilidad e inspirándonos en esta lógica del principio de responsabilidad como en algún momento planteaba el filósofo Hans Jonas a mí me pasa que independiente de cuáles puedan ser las disputas de la contingencia actual que son evidentemente las que probablemente van a marcar el destino de las cosas si no somos capaces de ponernos de acuerdo poniéndonos en la mesa nuestras diferencias que van a existir que siempre van a existir y que por supuesto que es muy sano que existan pero yo creo que cuando hablamos del futuro tenemos que ser capaces de pensar en los horizontes que nos llevan hacia allá y en ese sentido creo yo que esta consagración de derechos que se propone es una base fundamental porque las legislaciones pueden ir adaptándose con el tiempo también bueno las constituciones también se adaptan con el tiempo prueba de ello es que estamos en este proceso pero creo que también podemos tener una gran oportunidad para construir algo que nos ayude a que el futuro colabore a tener una vida mejor como ciudadana y ciudadanos y creo que eso es algo que tenemos que ser capaces de visualizar de una manera más generosa también en general cuando digo generosa me refiero a todas y todos porque el proceso político es de transacciones es de compensaciones y de ponerse de acuerdo y para ponerse de acuerdo uno tendrá que ceder ciertos puntos y avanzar en otros y así sucesivamente esa es la lógica yo todavía me parece que ese camino a mí me parece que es más sano para una sociedad que tiene que saber convivir en su día a día y desde esa perspectiva creo que una parte fundamental tiene que ver con cómo nosotros logramos hacer valer nuestros puntos de vista pero también respetando esas diferencias que van a persistir y ojalá persistan siempre porque yo creo que por eso que otras cosas pueden ser mejores de eso se trata un poco la democracia y bueno de futuro también vamos a hablar en el siguiente bloque de Palabra Pública Letras para el Debate vamos a dejar este primer momento de conversación con el vicerector de investigación y desarrollo de la Universidad de Chile el geógrafo Enrique Aliste vamos a una pausa y regresamos con Palabra Pública Estamos de vuelta en Palabra Pública Letras para el Debate estamos en una conversación con el vicerector de investigación y desarrollo de la Universidad de Chile que es el profesor y geógrafo Enrique Aliste estábamos hablando de ecodestructivismo de la convención y las posibilidades que abre para abordar estos desafíos medioambientales de la elasticidad del capitalismo para adaptarse a esta oleada verde que estamos viviendo en el planeta y sobre eso quería dejarles un dato y una invitación también a revisar los contenidos que está desarrollando el Centro de Derecho Ambiental de la Facultad de Derecho un equipo de académicos y académicas que tiene una serie de análisis bastante interesantes sobre el abordaje medioambiental en este caso a propósito de lo que estábamos hablando con el vicerector de la convención más bien del borrador de la nueva constitución ahora vamos a pasar a otros temas que nos escapan a lo que ya hablamos pero vamos a entrar a tierra derecha respecto al rol del profesor Aliste como vicerector de investigación profesor usted es el primer o uno de los primeros académicos según entendemos es el primero más bien proveniente de las ciencias sociales que hoy encabeza la vicerectoría de investigación ¿qué sello trae usted bajo esa mirada para un área tan importante para la universidad como es la investigación y desarrollo y su impacto que tiene eso para afuera de la universidad? Sí bueno lo primero es sentir un peso una responsabilidad y un desafío grande porque claro eso mismo puede llevar a que haya muchas esperanzas que por lo tanto se puedan revertir bajo procesos que han tenido larga data y que a lo mejor no son tan fáciles de revertir pero pero más allá de eso también está el desafío y creo que para eso también tenemos que trabajar y parte del trabajo que por lo menos me he propuesto hasta ahora es que que ojalá a partir de sobre todo del impulso de iniciativas inter y transdisciplinarias pueda surgir una posibilidad de de una acción mucho más decidida desde el campo de las ciencias sociales pero además de eso movilizar movilizar el tema que que va de la mano con procesos que estamos viviendo y que de pronto no sé si le estamos dando el debido espacio a la reflexión que que amerita ¿no? hemos hablado mucho de una sociedad en crisis la crisis de confianza lo que ha pasado en el último tiempo también de reivindicaciones que buscan caminos que son en algunos casos distintos a los que estábamos acostumbrados ¿no? o sea se negocia de una manera distinta la forma de representaciones distinta a la que conocíamos el vínculo que se establece entre las personas ha cambiado porque está mediado por plataformas que que nos han ayudado por ejemplo a que haber tenido actividad durante la pandemia pero que al mismo tiempo parece que ha tensionado mucho la salud mental o sea lo que quiero decir con esto es que el nivel de complejidad de las temáticas tiene que llevarnos también a una reflexión que puede desde las humanidades y desde las ciencias sociales colaborar a una reflexión que sea más nutrida ¿no? creo que a todos nos ha tocado el tema de la circulación de noticias falsas el impacto que tienen también ¿no? y eso tiene una mediación que es tecnológica por un lado pero por otro tiene consecuencias éticas que son súper relevantes y la forma de relacionarnos sociológica y antropológicamente también son relevantes entonces la idea creo que ¿cómo logramos que esas temáticas que están digamos dando vuelta que giran en torno a lo que hacemos como universidad podamos canalizarlas adecuadamente y que sean también parte de los propósitos que hay que hacer en materia de investigación o sea debemos buscar mecanismos que ayuden a empujarla hay áreas que son bastante consolidadas en materia de investigación de innovación y de creación artística que vienen haciendo digamos su labor con mucha claridad con mucha disciplina con un trabajo que ha sido muy sistemático pero también creemos nosotros que hay una serie de otras temáticas que es difícil que una disciplina por sí misma pueda tomarla como los temas que yo estaba mencionando los temas vinculados a cambio climático en temas ambientales no son de una sola disciplina siempre van a exigir necesariamente el trabajo inter o en el mejor de los casos en un caso tal vez mucho más avanzado transdisciplinar y eso creo que es algo que nosotros como vicerrectoría queremos seguir empujando queremos que además haya incidencia queremos que el conocimiento se ponga al servicio de la sociedad por supuesto que todo conocimiento está siempre al servicio de la sociedad eso no se está cuestionando sabemos perfectamente bien que publicar un paper no es algo que quede enclaustrado sí en los círculos de especialistas probablemente pero tarde o temprano va a tener una consecuencia directa que es por ejemplo producir una vacuna y eso lo vivimos hoy día creo que por lo menos yo tengo la convicción y parece que la evidencia científica también es bastante generosa en pruebas favorables a aquello las vacunas han salvado muchísimas vidas y eso también tiene que ver con que en algún momento toda esa información circuló en círculos súper especializados y específicos que a lo mejor costó que se entendieran desde afuera pero cuando a uno le ponen la vacuna y cuando uno se contagia y no se muere de COVID creo que es algo que uno dice ya ok esto funciona estoy tratando de dar un ejemplo muy muy digamos tangible del último tiempo ya para decir que el conocimiento siempre está al servicio de la sociedad pero nosotros queremos dar un paso más allá también queremos que se entienda la relevancia del rol de la ciencia de la creación artística y de la innovación y cuando digo ciencia y todos los conocimientos que están asociados a la ciencia en su sentido más tradicional y tal vez habitual y también las ciencias que han sido menos tal vez menos conceptualizadas como tales que a lo mejor carecen o pueden prescindir del delantal blanco digo yo pero que igual siguen siendo ciencia y siguen siendo conocimiento y otra forma de producir conocimiento que se produce mucho conocimiento en el campo de las artes de las humanidades que son conocimientos que tienen la contundencia y la relevancia de ayudar a la sociedad a ser mejor entonces el esfuerzo que tenemos que ser capaces de desplegar como vicerrectoría es que se entienda el completo el completo rol que toda la forma de producción de conocimiento cumple todas todas sin distinción desde aquellas que digamos nos facilitan la vida tal vez de manera más inmediata como aquellas que también con otro grado complejidad nos ayudan a dilucidar dilemas que son importantes ¿qué es lo que vamos a hacer frente a la irrupción cada vez más masiva de la inteligencia artificial? estamos preparados para eso estamos preparados para entender cómo abordar el fenómeno de la circulación de información falsa en la sociedad que tiene consecuencias políticas directas hemos visto que circulando información falsa se puede cambiar el curso de la historia con transformar los resultados electorales que fue algo a lo que nos enfrentamos en el último tiempo en ciertas circunstancias ¿no? entonces son las temáticas que van a surgir y que necesitamos enfrentarles y que nosotros tenemos la convicción que se hace a través de convocar a equipos interdisciplinares y así ya queremos empujar el asunto eso le iba a preguntar bajo qué es difícil proyectar concretamente vamos a hacer A, B o C pero bajo qué mecanismos macro bajo qué líneas se puede empatar o acercar esta valoración por un lado social una valoración institucional a estas disciplinas que sabemos que no tienen la misma el mismo trato quizá muy en bruto decirlo así pero en lo concreto digamos que sí sucede ¿cuáles serían esas claves como usted dijo una el tema de formar equipo ¿cuáles más podríamos contar? Formar equipo nosotros creemos que tenemos que diseñar instrumentos ad hoc que nos permitan de alguna forma estimular tal vez esto pero también y eso es un paso importante que dio la universidad este año que es concretar una política de investigación creación artística e innovación y que esa política define orientaciones criterios principios y que sobre esa base creo que podemos dar pasos más decididos en esta línea para nosotros va a ser importante empujar a que haya una primero una pluralidad de de la de presencia disciplinar ¿verdad? en todas las áreas del conocimiento ya tiene que haber eso tiene que haber también una una y estamos pensando de hecho en instrumentos que logren convocar a equipos diversos y que logren también hacerse cargo de temáticas que son poco habituales pero que son necesarias para la sociedad y que nosotros tenemos como universidad el deber de estar a la vanguardia afortunadamente también las iniciativas que toman las y los investigadores de la universidad son fascinantes porque están en todos los campos de conocimiento en áreas que a veces nos resultan increíbles que existan pero hay colegas que ya están avanzando en esas materias entonces nuestro deber es empujarles para que puedan tener los medios efectivos que les permita desarrollar y materializar estas investigaciones nosotros ojalá pudiésemos y eso también es parte de las tareas que nos proponemos ojalá tengamos la capacidad de incidir fuertemente en el modo como se financia la investigación nosotros creemos y esa es una convicción muy férrea que viene digamos cimentada de estos últimos ocho años de una manera muy fuerte que el rol de lo público y que el rol de lo público se construye también con una responsabilidad que el Estado tiene con sus universidades públicas y así mismo con financiamiento debido para poder mover los distintos ámbitos en los cuales significa actuar a nivel público y nosotros disponer de fondos efectivos para la investigación en todos los campos de conocimiento es clave nosotros entendemos que tienen que haber instancias competitivas para la obtención de recursos pero creo que también nosotros tenemos claridad que la forma con la cual se ha procedido y la escasez de recursos ha tenido consecuencias que han sido muy nefastas no para la Universidad de Chile es para el país porque es para todo el conjunto de instituciones que desarrollan investigación en el último llamado concurso el año pasado en el programa Fondesit apareció una categoría que causó mucho ruido en la comunidad de investigadoras e investigadores que fue los proyectos aprobados sin financiamiento ya que era una especie de reconocimiento que había proyectos muy buenos pero para los cuales no alcanzó la plata parece una locura como suena muy absurdo pero sé que pasó creo que salieron buenos memes eso hay que admitirlo había uno ¿se acuerdan? estaba el flaquito el Not Mayo en vez del Fondesit era el Fondesnot bueno cosas así que la creatividad surgió muy fuertemente pero detrás de esa digamos toda esa parodia y detrás de todos los jocosos que pudo haber estado acompañando el episodio lo que había detrás era un drama tremendo o sea el drama de admitir y reconocer que tenemos una capacidad humana para crear conocimiento fabulosa que no tiene los recursos para aquello y eso es un drama para un país como el nuestro que tiene recursos eso de considerar un país que no tiene los recursos suficientes creo que es algo que tenemos que empezar a desplazar que probablemente no están bien focalizados hacia donde se debiere que siempre va a estar esa disputa que es necesariamente política pero nosotros creemos que apostar al desarrollo tiene que pasar necesariamente por apostar a la construcción y generación de conocimiento desde acá y las universidades jugamos allí un papel importante creo que nuestro deber como dice rectoría es por lo tanto estar en los debates estar en las discusiones y buscar incidir en la manera en que la política también permita entender el rol que le compete a la investigación a la innovación y a la creación artística yo no dejaría en estos temas del lado todo lo que significa en alimentar las disciplinas que colaboran a que nuestra vida sea mejor y las disciplinas artísticas ahí en todos los ramas ayudan a que vivamos mejor o sea que no se nos olvide eso tampoco por favor que no pensemos que esto se traduce solo en producir patentes o en publicar artículos o en dar avance importante con innovaciones que son relevantes para el conocimiento de los países que indudablemente eso pasa en la creación artística hay una cantidad importantísima de cosas que suceden y que nos ayudan a vivir mejor eso es algo que tenemos que saber comprender convencernos fuertemente al respecto y eso es parte de la tarea que nos compete como viceversa al respecto quizá dar una cifra concretamente esto a finales del 2021 la dirección de presupuestos de Chile reconoció que este año la caída del presupuesto eran un 1,9% del financiamiento en relación al año anterior y que hoy día estamos con solamente el 0,4% del producto interno bruto o sea esperar en este sentido que el próximo presupuesto nos traiga sorpresas y quizá revertir este escenario profe y en este sentido del financiamiento ¿cuáles serían las principales urgencias? ¿cree usted? aparte de incrementar hay otras variables que consideran restribución como ¿cuáles serían a considerar? bueno son muchas la principal el incremento es un incremento que tiene que ser capaz de colaborar primero a que cuando sabemos que existe una base importantísima de buenas investigaciones porque cuando apareció este episodio de los proyectos financiados o sea proyectos aprobados sin financiamiento lo que se estaba diciendo de manera tácita era pucha ojalá tuviesemos más plata para poder financiar todos los buenos proyectos que hay porque tuvieron el debido reconocimiento y la calificación que en otras condiciones les permitiría haber accedido al conocimiento o sea financiamiento por lo tanto el aumento de tener estos fondos disponibles para esta materia indudablemente es algo urgente es urgente también que pensemos en toda la política de formación de lo que se suele llamar capital humano avanzado no sé si es muy afortunada la designación pero es la que todavía está porque también tenemos muchas capacidades acá instaladas que son cada vez mejores cada vez más científicas y científicos que vuelven a Chile con doctoras doctores que regresan de haberse formado y que no encuentran la plaza de vida para poder desarrollar sus capacidades en todos los campos del conocimiento entonces yo creo que tiene que haber también allí algo que nos ayude a cómo logramos aprovechar de una manera más efectiva a todo ese capital humano que suena feísimo pero cuando uno lo dice por lo menos se entiende ¿no? Podemos pensar en otros conceptos también para plantear esas capacidades ya creadas de doctoras doctores que vuelven al país y que tienen o sea que llegan a un muy buen nivel y no siempre encuentran un lugar un lugar donde poder desarrollarse plenamente y aportar esos conocimientos al desarrollo del país yo creo que ha faltado también ha faltado un rol más activo del sector privado el sector privado desgraciadamente en Chile no ha sido muy visionario ni tampoco se atreve a correr riesgo en materia de apostar a inversión en ciencia y tecnología creo que eso hay que decirlo cuando se ha hecho se ha hecho a través de instrumentos públicos en el fondo lo único que arriesgan es a poner una partecita verdad que cuando va acompañada de una parte importante de recursos públicos a través de la Corfo o de la misma NIR y creemos que eso no es suficiente porque las cifras del producto interno per cápita de Chile son lo suficientemente altas todavía aunque probablemente han bajado en el último año pero sigue siendo alta respecto a la región y tenemos países que tienen este ratio mucho más bajo y que sin embargo han apostado ciencia y tecnología y ha significado un importante incremento y una presencia importantísima a nivel global en áreas donde son vanguardia que en el caso de Argentina y de Brasil son buenos ejemplos son referencias en muchas materias nosotros también lo somos ya con lo poco que destinamos lo que nosotros nos ponemos a pensar es bueno ¿qué pasaría si hubiesen los recursos suficientes? entonces si demostráramos solamente a duplicar lo que hay si llegáramos al 0.8 si llegáramos al 0.6 que después al 0.6 0.8 o si llegáramos al 1% que verdad no señala el presidente Boric sería fabuloso para un país que tiene las capacidades y creo que el tema es que lo que falta es confiar y no solamente confiar sino que además delegar la responsabilidad en las distintas instituciones que generamos conocimiento para que nos pongamos a trabajar y estoy seguro que lo haremos con entusiasmo con convicción y que vamos a llegar a tener resultados que son increíbles de eso no me cabe ninguna duda y ahí hablo por el país completo ojalá que en esta oportunidad en la próxima cuenta pública podamos tener este otro anuncio y este resultado más bien en el presupuesto del próximo año verlo concretado profesor usted hablaba ya de la política de investigación creación artística innovación un hito sin duda para el desarrollo en la universidad de chile y uno de los aspectos abordados no solo en la política sino que en la institucionalidad de la vicerrectoría es el tema de género si pudiera contarnos algunas claves y desafíos que la vid tiene considerados respecto a género y cuáles han sido quizás los avances hasta ahora desde esa dimensión para nosotros primero la creación de una de una unidad de género dentro de la vid tiene que ver con la necesidad de internalizar que en el tema de la investigación el enfoque de género es clave pero además la situación por la cual hemos visto la temática requiere todavía de muchas acciones para poder dar pasos decididos hacia la política de género en general dentro de la universidad y en materia de investigación en específico creo que hay una hay que ir dando pasos graduales primero creo que algo que se ha ido avanzando es tener las cifras saber más o menos de qué estamos hablando y cuál es ese balance que es algo que estamos trabajando activamente ahora en este momento pero queremos dar un paso más la idea que hemos discutido con el equipo de la Virgen apunta a a qué pasa si hacemos investigación con el enfoque de género la investigación clásica la que se ha hecho tradicionalmente en los laboratorios en los trabajos de campo en la salida de terreno en la edificación en lo que sea si empezamos y empezamos será posible desarrollar unas fases experimentales para ver si con el enfoque de género cambian los resultados de lo que nosotros hemos estado investigando históricamente y que se ha hecho y que lo hemos hecho bien estamos convencidos que lo hemos hecho bien qué pasa si aplicamos el enfoque de género podrá cambiar podrá variar podrán aparecer nuevos frentes podrán aparecer nuevos fenómenos que hemos visto cuánto nos hemos perdido de ver de entender de saber de conocer al no aplicar estos enfoques entonces eso es algo que también queremos desarrollar la Virgen está trabajando en eso hay un proyecto incluso específico es un proyecto INES que son los proyectos sobre innovación en educación superior ya con ANIR que está enfocado al tema de género y donde queremos ver el tema de las brechas pero avanzar también ver lo posible para avanzar en la forma de concebir la investigación también desde allá no es solamente que hayan cifras que movamos la agenda y la política para tratar de generar condiciones de equidad que son por supuesto indispensables nadie lo discute pero el paso que queremos dar es también si esto puede ayudar a que colaboremos a entender tal vez la farra histórica que hemos tenido al no considerar los enfoques géneros dentro de la de la forma de observación por ejemplo este es uno de los desafíos nos quedamos ya estamos cerca del tiempo nos avisan la gente de producción me quedé con algunas preguntas sobre internacionalización también ahondar más sobre presupuesto y también sobre trándis y de pilina algo que igual de alguna forma rozamos en la conversación excelente que pueda suceder esto que hizo usted vice rector de practicar más allá del diagnóstico el tema de género en la investigación no sé unas últimas palabras de cierre si quiere dar un mensaje algún cierre también de esta entrevista tal vez frente a los temas que nos quedaron pendientes lo importante que ha sido la internacionalización precisamente para pensar que necesitamos actuar en red en redes colaborativas creo que lo importante también es que nosotros queremos dar un paso y que vaya en línea con algo que se ha venido desarrollando estos últimos ocho años que es más que competir colaboremos ya la colaboración parece ser mucho más efectiva en esta materia en investigación el trabajo en red creo que ha probado universalmente ser mucho más provechoso para los resultados frente a la sociedad en general y el periodismo de internacionalización lo que ha buscado es eso en el fondo ir a estimular la creación de redes que de manera asociativa permitan en el fondo en general colaboraciones mucho más estrechas entre equipos de la Universidad de Chile y otras universidades con las que nos hemos asociado también a nivel nacional con otras internacionales el desafío que tenemos es estrechar los vínculos con América Latina que ha sido más difícil ya no ha funcionado muy bien con Europa en general ya estamos tratando de hacerlo con América Latina creo que hubo ciertas condiciones históricas que no colaboraron mucho tampoco ya pero ahora creo que ha llegado un momento en que esto sea más efectivo y es donde queremos volcar también parte de las energías de internacionalización y que además esto va cruzado con que queremos que estas colaboraciones además vayan por el lado de los campos interdisciplinares porque creemos que ahí hay una parte importante de lo que se viene en el futuro en términos de desafío particularmente por las situaciones que antes decíamos los desafíos de la crisis climática la crisis hídrica que está vinculada estrechamente a la climática los temas de credibilidad confianza fortalecimiento entre las democracias inteligencia artificial salud enfermedades etcétera envejecimiento demencias etcétera temas muy amplios vinculados a la alimentación el riesgo que uno corre cuando empieza a enunciar los temas que se le quedan fuera muchos que son irrelevantes y después dicen pero por qué no menciona este otro que se me olvidó pero quiero poner esto solamente a modo de un ejemplo muy general porque son temas que tienen que abordar de manera interdisciplinar y tienen que además ojalá trabajarse estrechamente en colaboración entre instituciones a nivel nacional entre facultades también súper importante para el caso nuestro como universidad pero también en una estrecha colaboración internacional que es uno de los pocos que estamos tratando de empujar así es bueno sobre todos estos temas también invitamos a nuestras audiencias en Uchile TV y en Radio Universidad de Chile con quienes producimos este programa palabra pública letras para el debate a visitar nuestra página amiga nuestra página madre más bien que es Uchile.cl donde están a diario las noticias sobre estos temas que comenta el vicerector de investigación dejamos hasta acá esta nueva edición de palabra pública letras para el debate un programa realizado en conjunto entre la vicerectoría de extensión y comunicaciones de la Universidad de Chile el canal Uchile TV y Radio Universidad de Chile y saludar particularmente a las periodistas Evelyn Erlich y Sofía Brin que son parte de palabra pública nos vemos en un próximo capítulo muchas gracias vicerector Enrique Gracias Frank que estén muy bien Palabra Pública letras para el debate en Uchile TV ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!